A bailarlo conmigo Ya casi me voy, pronto y ligerito Ya casi me voy, hacia ti muchacha Ya casi me voy, vente necesito Porque estoy picao, caramba, por una machaca Porque estoy picao, caramba, por una machaca Dicen que el amor se da con más ganas Dicen que el amor se da con más ganas Si uno está picao, por una machaca Si uno está picao, por una machaca Como pica la machaca, como pica Como pica la machaca, como pica Como pica, como pica Este animalito pica y animada Este animalito pica y arrebata Y si me demoro, estiro la banda Y si me demoro, estiro la banda Y si me demoro, estiro la banda Dicen que el amor se da con más ganas Dicen que el amor se da con más ganas Si uno está picao, caramba, por una machaca Si uno está picao, caramba, por una machaca Como pica, caramba, chaca, caramba, chaca, caramba Como pica, como pica la machaca, la machaca, como pica. Vamos con las palmas, vamos. Con las palmas, con las palmas, con las palmas, con las palmas. Bien, bien. Qué buena está la machaca, qué chacachaca, qué buena está la machaca, qué chacachaca, cómo pica, la machaca, la machaca, cómo pica, cómo pica, la machaca, cómo pica. Cómo pica, la machaca, la machaca, cómo pica, cómo pica, la machaca, cómo pica. Chaca, 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 chaca. Lo que sé, grabando en vivo, vamos. Ahí. Hey, yo. Ándale, ándale. Güeyo. Sí. ¡Gracias!